Y siempre con el estilo original de Adelmo García Vásquez, Flor Jiménez, Ronald, Milber y Leslie García Jiménez para todo el Perú. Se han marchado como el viento para no verte jamás, triste y solo me dejaste, tu recuerdo me matará, triste y solo me dejaste, tu recuerdo me matará. Tomando una cervecita yo quisiera olvidar, tomando una cervecita yo quisiera olvidar, pero medio borrachito más me acuerdo de tu amor, pero medio borrachito más me acuerdo de tu amor. La cerveza si lo vas a testigo de mi sufrir, mi vida se va acabando entre copas de licor, mi vida se va acabando entre copas de licor. Y ahora es porque te quise, no porque me vas dejando, amor. Si te has marchado como el viento para no verte jamás, triste y solo me dejaste, tu recuerdo me matará. Tomando una cervecita yo quisiera olvidar, tomando una cervecita yo quisiera olvidar, pero medio borrachito más me acuerdo de tu amor, pero medio borrachito más me acuerdo de tu amor. La cerveza si lo vas a testigo de mi sufrir, mi vida se va acabando entre copas de licor, mi vida se va acabando entre copas de licor. Somos Astros del Perú. Somos Astros del Perú.